Un tipo con mucha ciencia en este tipo de... Muy sabido y leído. Exactamente, pero yo creo que, porque entre otras cosas, hasta ahora tampoco se nos ha dicho claramente en qué consiste el coronavirus, sobre todo las secuelas que produce el virus. Ya no solo la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad, que en algunos sí, en otros no, depende por lo visto del organismo que recibe a ese bicho, pero sí que está clarísimo que la situación de cómo se controla eso únicamente la tienen las personas y, sobre todo, algún llamamiento a la voluntad de la persona, de la propia persona, de la integridad física de cada uno. Es decir, el gobierno no deja poner otra traba más, otra zancadilla más al gobierno de la comunidad autónoma por confines políticos, absolutamente, porque, en realidad, el aeropuerto de Barajas, ahora Adolfo Suárez, es el tercer o el cuarto más importante que hay en Europa por número de tránsitos. Yo creo que en este tipo de situaciones, quien, aparte de los gobiernos, por supuesto, integrantes de la Unión Europea, quien debía tomar cartas en el asunto, porque ellos son los primeros que van a estar perjudicados, es la IATA, la Asociación de Compañías Aéreas, es decir, porque ellos son los que trasladan a los, como bien ha dicho David, a las personas. Y personas, lógicamente, si tú no pones la capacidad, digo, los medios para no contagiar, es que hasta la propia tripulación corre el riesgo de contagiarse. Y lo subes a una aeronave, y en una aeronave tienes unas medidas que son estrictas. Pues, regúlalo antes de subir. O bien haciéndose el PCR 48 horas antes de salir del país de origen, o bien con otro tipo de medidas que eviten que se mueva el tráfico de personas con que puedan estar infectadas. Es tan sencillo como eso. Pero, claro, aquí lo único que se trata no es de esto. Ahí lo que se trata es que políticamente no interesa y siendo, ahora mismo, actualmente, creo que es con la comunidad autónoma, no es la valenciana, la de Madrid, la que menos contagios hay.